Cecilia Romero debe rendir cuentas. El Instituto de Migración, ¿qué papel hizo esta acusación? La endereza Pablo González Álvarez del PRD. ¿Llamarla cuentas? Quedó ese cabo suelto nada más, nada más con 72 cadáveres detrás y con una serie de corruptelas que venían sucediendo desde hace tiempo. A ver qué sucede y ahorita está altísimo su puesto secretaria general de Acción Nacional. ¿Vieron los esquemas de los camiones donde venían más de 500 indocumentados? Sí, se ve una especie de unos parados, otros sentados. Todos parados. No, había unos sentados. Bueno, yo creo que se iban turnando, pero no había cupo para que tú te sentaras cuando te diera tu gana. Como sardinas, todos pegaditos, 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 unos de pie y otros así. Tal vez se turnaban, ¿no? Sí, sí, eso debieron hacer. Y veo en las fotos unos mecates para que se hicieran los que van parados. Mecates. Pasamanos, ¿qué mecates? Pero son mecates. No, son como cuerdas. Pero son pasamanos. Ah, bueno. Pero es impresionante, es inconcebible que seres humanos puedan estar en esas condiciones. Al que se surre. Sí. Al que se orine o grite, lo bajamos y se queda en el camino. Fue la primera orden que les dieron. Terrible. La instrucción era aguantarse hasta llegar a Veracruz. Oye, de por sí son lentos esos vehículos. Sí. Y tenía que venir el piloto de la unidad pensando que trae seres humanos. Claro, con ciertas precauciones. Y en condiciones difíciles. Con ciertas precauciones, curvas, baches, vados y aparte de la orden, el calorón tan tremendo. Cuarenta. No más. Allá adentro. El calorón, la preocupación si llevaban niños que iban por ahí creo, chiquitos. No, terrible, condiciones infrahumanas. Ni el ganado. Y mira que vi alguna vez embarcar ganado y lo más que hacían era echarles harta sal para que pesaran más y aguantaran el viaje y no se deshidrataran de ahí de Durango a la frontera que es donde vendían estas reces. Pero de verdad que ni el ganado va así. Sofía González, 74 años, de la Miguel Hidalgo. ¿Por qué la gente por voluntad propia se esclaviza de esa forma para llegar a Estados Unidos? El hambre, la miseria, la falta de empleo, la desesperación. Además, allá de veras cualquier actividad de que te hagas cargo está muy bien recompensada por el estándar de vida. Sí, es uno de los instintos más fuertes de la especie humana, la migración. Imagínense los polimesios. ¿Qué impulso tuvieron que haber sentido los primeros que se internan en alta mar? Porque a fuerzas hubo unos primeros que salieron de Asia y que construyeron una barquita y se lanzaron a cruzar el océano, pero miles de kilómetros. Lo que los impulsa a hacer eso es el hambre, la necesidad de tener una tierra propia y de seguir su destino. Por eso no va a detenerse la migración.